Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Señor, envíanos, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, gustemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su celestial consuelo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la Virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo, No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, Yo soy la servidora del Señor que se cumple en mí lo que has dicho y el ángel se alejó. Palabra del Señor. En nuestra propuesta de curso que hoy providencialmente terminamos, digo providencialmente, hoy es un día muy especial para nosotros los católicos, el día de la Inmaculada Concepción. Con mucho respeto, también por las otras confesiones, voy a hablar apegado al texto bíblico, que es apropiadísimo para el día de hoy. Y recién al final voy a decir unas palabras sobre el dogma. Sobre todo esto para nosotros los católicos, quiero tratar con mucho respeto si hay hermanos de otras confesiones, pero como venimos haciendo, nosotros estudiamos el texto bíblico. En nuestra propuesta de esta preparación para el Adviento, hemos optado por tomar los textos de la última semana de Adviento. Les decía al comienzo que la pedagogía sabia de la Iglesia, el Adviento que es preparación para la Navidad, está estructurado las primeras semanas, hacen pensar y meditar en la segunda venida, en la que esperamos. Y en la última semana nos concentramos en la primera, y allí los textos se leen, los capítulos uno de Mateo y uno de Lucas. Y durante tres días, jueves, viernes y sábado, leemos esto que nosotros lo hemos leído secuencial. O sea que cuando lleguemos a la semana de Adviento, del 17 al 24, ustedes van a estar muy preparados y pueden decirle al sacerdote, a su comunidad, que los deje predicar. Qué iluso que soy, ¿no? Pero van a estar preparados para aportar en su comunidad. Bueno, nosotros hemos trabajado, el primer día hemos tomado el capítulo uno, cómo comienza Mateo, con la genealogía de Jesús, con el origen de Jesús, remontándolo a David y a Abraham. Y luego hemos seguido al día siguiente con el primer capítulo de Lucas. Cómo Lucas comienza su evangelio de infancia en otro contexto, en el templo, y elige más que la línea real, que es la que elige Mateo y patriarcal, la línea regia, diríamos, de la realeza. En el caso de Lucas, elige la línea sacerdotal y habla de esta familia, de Zacarías e Isabel, y de Juan el Bautista. Bueno, eso hemos trabajado el segundo día y también nos fuimos a analizar un poquito estos dos personajes hermosos que aparecen allí en el nacimiento de Jesús en el templo, en Lucas, que son Simeón y Ana. Entonces, el segundo día, nosotros veíamos cómo los ancianos, la gente, podríamos decir, de la tercera edad, no tiene que bajar las persianas y tiene que, con un ánimo y mucha esperanza, aguardar al centro. Y ahí tenemos el ejemplo de estos ancianos, ancianos profetas, que pueden indicar a las generaciones futuras, ellos inclusive se están despidiendo de esta vida, indican dónde está el Salvador. Cosa no menor que tenemos que hacer nosotros para la juventud y la propia familia. El tercer día nos hemos centrado en este personaje maravilloso del cual habla mucho el Nuevo Testamento y que solo Lucas habla de su infancia, que es Juan el Bautista. Un prototipo del creyente, un prototipo del que sabe lo que tiene que hacer, del que descubre su vocación a la luz de la palabra, porque lo define a partir de un texto de Isaías, y a su vez tiene clara cuál es la misión, prepara el camino del Señor y se corre a un costado cuando llega al Señor. Esto también es importante para nosotros los cristianos, que a veces queremos ser el centro del mensaje, ¿verdad? Diría el Santo Padre, somos autorreferenciales, somos así todos, no solamente nosotros los cura, también los laicos en el centro de la liturgia, en el centro de la parroquia, y si les dan unas llaves, no los para nadie, ¿verdad? Bueno, entonces, Juan el Bautista nos enseña cómo vivir una vida austera y también cómo modificar visiones que nosotros tenemos, que nos armamos del Señor y dejarnos sorprender por la misericordia de Dios. Bueno, eso hemos trabajado el tercer día. Y ayer hemos abordado la figura de José, que para Mateo es el protagonista en el Evangelio de la Infancia. Esta revelación, miren qué interesante, a nivel, en el caso de Lucas, las manifestaciones de Dios son apariciones, digamos, en el plano de lo consciente. En el caso de Mateo va inclusive al plano del subconsciente a través de los sueños, o sea, cómo Dios va permeando todo y cómo hay que aprender el lenguaje de Dios. Que lo aprende José, que es ejemplo de obediencia, ejemplo de caballerosidad, ejemplo de paternidad, ejemplo de esposo, ejemplo de trabajador. Una figura discreta, pero importantísima en los planes providentes de Dios y así lo presenta Mateo. Al punto que al Mesías lo van a tratar como el hijo del carpintero o él mismo el carpintero. Bueno, hoy, para cerrar el curso y acorde con este día glorioso, vamos a analizar este pasaje, si volvemos a Lucas, ayer estuvimos en Mateos, ahora volvemos a Lucas y retomamos lo que hicimos el segundo día, hemos quedado allí hasta en el anuncio de Zacarías y ahora en paralelo Lucas presenta, así como en un díptico, el anuncio a la Biblia. Dice, miren, está bien delimitada la escena y en realidad hay que leerla hasta el final de la visitación, ¿no? Lo marca cuando uno analiza el texto, lo que nosotros tenemos, esto tenemos que ser conscientes humildes y humildes de nuestros límites. Dios se ha manifestado en el tiempo, en la historia, en la naturaleza y testigo de esa manifestación nos ha dejado un escrito, ha quedado la tradición viva de la iglesia que se va transmitiendo de una manera existencial el modo de hablar con Dios, de celebrar a Dios, de aprender el lenguaje de Dios, pero tenemos el libro, el texto, el escrito, escritura. No sé cómo será en los otros países, pero me imagino que igual nosotros nos validamos a partir de escritos. ¿Quiénes estamos? Un documento que aunque sea virtual, pero es un escrito y para la vivienda, o sea, acá es fundamental tener la escritura, le llamamos, que es el título de propiedad. Bueno, la escritura acompaña la revelación y también permite siempre revisarla. Cuando a lo largo de la historia hay esas revelaciones privadas, algunas particulares, algunas que la iglesia las estudia con mucho tiempo, la escritura siempre es un parámetro importante para darnos cuenta de eso. entonces al tener el escrito, eso es lo que tenemos, nosotros abordamos la revelación tratando de leer, eso es exégesis, es del verbo exégesato que es escudriñar, bucear, porque lo que tenemos es el texto. Bueno, el texto es el que nos habla y dice, está delimitado, en el sexto mes y siempre hay que hacerse la pregunta, cuando el texto formula pregunta es que lo estamos leyendo bien, dice, y cuál es la pregunta, en el sexto mes de qué, del anuncio del nacimiento de Zacarías, perdón, de Juan, del sexto mes de la concepción milagrosa de Juan, es el mismo mensajero, nos da tiempo y personajes y lugar, dice, en el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, nos dice dónde, se acuerdan, nos notábamos el segundo día el contraste, Zacarías recibe el anuncio por parte de Gabriel, a la hora de la tarde, a la hora del sacrificio, a la hora del culto, en la solemnidad del templo, ahora la Virgen va a recibir el anuncio en su casa, miren qué interesante esto para nuestra espiritualidad, los lugares, el templo y la casa, hacer también de la casa un lugar de oración, un santuario, un lugar de Dios y el templo obviamente no nos cabe duda a nosotros que es un lugar sagrado, pero la casa también, acá es como ya la pedagogía del Nuevo Testamento, entonces está marcado que Gabriel, miren cómo termina la escena, en el 56, ustedes sigan el texto, después María se encuentra con Isabel, María proclama el cántico y en el 56 dice, María permaneció con Isabel unos tres meses, seis y tres, nueve, o sea, hasta el alumbramiento de Juan, dice, regresó a su casa y Lucas sigue inmediatamente con el nacimiento de Juan el Bautista y después narrará el nacimiento de Jesús, están bien equilibrados los lípticos para que uno pueda ir recreando con la imagen estas escenas también presentadas por Lucas, Gabriel lo hemos visto al estudiar el primer capítulo la aparición a Zacarías que Gabriel aparece en el libro de Daniel capítulo 8 versículos 15 al 27 y en el capítulo 9 versículos 20 al 27 aparece ahí Gabriel que es un ángel de aquellos que dice la misma en mi escritura que son siete que tienen una presencia especial delante de Dios y Gabriel aparece en los tiempos escatológicos en los tiempos mesiánicos entonces fíjense es un mensajero notable que Dios envía lo ha enviado al templo y ahora lo envía a la muchacha humilde de Nazaret dice a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José el nombre de la virgen era María por si nosotros no hubiésemos leído Mateo si somos una comunidad del Asia menor aquí en Luca nos ha dirigido el evangelio somos teófilo fíjense acá nos da todos los datos que ya lo sabemos nosotros porque hemos leído Mateo pero son datos que decíamos que coinciden los dos evangelistas virgen va a remarcar esta condición de virgen y de virgen comprometida hablábamos se acuerdan de las dos etapas Kiddushin y Nisuin la primera etapa del compromiso formal verdadero matrimonio y la segunda etapa del Nisuin que es el momento ya de la convivencia bueno dice a una virgen comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David se encarga de remarcar esto que decíamos el linaje davídico de José mediante el cual porque es valioso el parentesco legal entra Jesús en la familia de David y cumple la profecía que está en segundo de Samuel capítulo 7 en adelante sobre todo versículo 14 que es la promesa de Dios a David a través de Natán de una descendencia para siempre que se va a sentar en el tronco vamos a ver cómo insiste en este tema ¿no? dice de la familia de David llamado José el nombre de la virgen ahí da el nombre era María María es un nombre que está Mariam ¿no? está también en el antiguo testamento miren en los versículos 31 y 32 le insiste el ángel y le dice vamos a volver sobre eso pero dice será grande 32 perdón y 33 será gran será llamado hijo del altísimo se acuerdan esa doble esa doble dimensión de la identidad de este Mesías que es Jesucristo de según la carne Catás Arca dice dice Romanos 1 según la carne de la descendencia de David y según el espíritu hijo del altísimo el Señor Dios le dará al trono de David su padre ¿no? dice de su padre José José en Palma en ese linaje pero la promesa el rey prototipo es David la figura de David es muy interesante creo que les dije el primer día cuando hablamos de la genealogía una obra muy linda del cardenal Martín y un retiro que predicó él David pecador y creyente y también hay una obra de una gran exégeta laica una gran mujer una exégeta profesora de la pontificia universidad gregoriana Bruna Costa Curta que escribió una obra que es David con la chetra y con la fionda David con la cítara y con la onda está traducida la obra es preciosa bueno insiste el tema de la pertenencia a la familia de David dice y el nombre de la de la de la virgen virgen remarca es María bien situados los personajes bien situado el lugar y el mensajero sabemos que estamos en tiempos especiales y aquí viene un versículo que es maravilloso ¿no? lo voy a leer en griego porque vamos a hablar sobre dice 28 ¿quiere que los ponga en la pantalla? ¿sí? sí la pantalla para que lo vean y por favor lo voy a poner con traducción es ahí Kai es el son prosautel y entrando y entrando a él ya le dijo miren esta frase esta es maravillosa Jaire quejaritomene joquirios metasu como es Jaire quejaritomene esa palabra vamos a aprender como es quejaritomene quejaritomene esto por el latín ahora lo vamos a ver ahí está el texto en latín de la traducción de San Jerónimo dice ángelos adeal dixis gracia plena dominus tecum benedicta tu in mulier que habrán escuchado muchas veces cantado el ave maría ¿verdad? gracia plena dominus tecum benedicta tu in mulier vamos a volver a nuestro padre esto quiero insistir estamos ahí ¿sí? dice sí alégrate Jaire un saludo ¿no? que también en latín se traduce salve o ave alégrate este mire quejaritomene le dice llena de gracia el señor está contigo mire no la nombra dice el ángel entró en su casa y la saluda no le dice alégrate María el señor está contigo le dice alégrate llena de gracia le da un título el señor el señor está contigo ese anuncio de alegría es un eco renovado de las promesas que aparecen en Isaías en Sofonía en Joel en Zacarías de los tiempos mesiánicos esa alegría se le anuncia a Jerusalén alegría después del destierro alegría de liberación miren el mensaje de alegría pongo aquí un texto Sofonía después pueden leer los otros alégrate en gran manera hija de Sion eleva tu voz jubilosa hija de Jerusalén el rey de Israel el señor está en medio de ti en el caso de Zacarías que es uno de los últimos profeta alegrate sobremanera hija de Sion exultante hija de Jerusalén es aquí que viene a ti tu rey que le hace con ese texto domingo de Ramos que viene tu rey montado en un asno y es dominará del gran río hasta el mar instaurará la paz un rey de paz bueno todo esto está cargado el texto de esta alegría cuál es el motivo de la alegría la presencia de Dios si tenemos Dios a Dios tenemos todo entonces le dice joquirios metasú el señor está contigo ahí parece que se ha tildado el power el señor ahí está bueno que ese que haritomene es un participio pretérito pasivo en griego del verbo harito de donde deriva la palabra gracia ¿no? que es para nosotros fundamental para entender nuestra relación con Dios cuando santo Tomás de Aquino en la edad media explicó este misterio de la vida de Dios en nosotros lo hace a partir que ya lo había hecho Pablo ¿no? el tema de la gracia en la gracia es un don de Dios es diría en la carta de Pedro es participar de la naturaleza divina es tomar parte de la divinidad y como es algo dado algo gratuito porque no lo merecemos se llama gracia es un don un regalo gracias santo Tomás de Aquino lo va a explicar muy bien a partir de la filosofía de Aristóteles si es sustancia si es un accidente y si es accidente va a decir es la cualidad porque puede modificar la sustancia lo explica fantástico va a hablar de gracia habitual de gracia actual pero esto es importante dicho así de manera sencilla ¿qué es la gracia? la vida de Dios en nosotros le llamamos gracia porque es un regalo de Dios nosotros somos humanos limitados mortales fatales también y Dios nos regala su vida y esa vida se llama gracia eso viene del verbo jaritó entonces el ángel le dice que jaritomé que a partir de la traducción de San Jerónimo gracia plena nosotros decimos llena en español llena de gracia que jaritomé hay una capaz que alguno la conoce una teóloga latinoamericana de Yanira Flores González marióloga ella tiene un artículo muy lindo y dice que jaritomé dice e inmaculada concepción son los dos nombres de María el primero se lo dio el ángel Gabriel por encargo de Dios el segundo lo reveló ella misma a Bernardita Subirú en Lourdes 1858 al final voy a decir algo de esto que tiene que ver este evangelio de hoy con la fiesta de hoy de la inmaculada pero nos quedamos acá en el texto bíblico entonces el ángel la saluda y le dice un título que les hace acordar que en la Biblia los títulos designan la identidad y la misión Jesús es Jehoshua ya ves salva y es el Emmanuel Dios con nosotros Pedro es Simón le dice te llamarás Cefas en arameo Pedro piedra porque sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia Abraham te llamarás Abraham Jacob te llamarás Israel la misión la misión va en el nombre entonces la virgen es designada como la llena de gracia llena de la vida de Dios agraciada bendecida dice el ángel entró alégrate llena de gracia el Señor está contigo al igual que con Moisés capítulo 3 hay un texto hermoso en el 33 cuando tiene que emprender la marcha le dice Moisés adiós no voy a ir si no vas con nosotros y Dios le dice yo voy a ir contigo toda la marcha con Josué Gedeón cuando Gedeón el texto es irónico muy lindo se le aparece el otro está escondido allí trabajando porque venían los otros y los saqueaban y le dice el mensajero de Dios el Señor está contigo si dice el otro se nota mucho por eso estamos así bueno y lo convence y ejerce ahí un momento de salvación y lo mismo pasa con David bueno esto de la presencia de Dios la presencia de Dios y el tema de la gracia esto está magníficamente explicado por los primeros cristianos en ese himno pre paulino vamos a Efesios si han tenido oportunidad de ir a misa hoy en la segunda lectura la iglesia sabianos en la liturgia nos va haciendo vivir esto pero es necesario completar la lectura litúrgica con este tipo de lectura para madurar en la fe miren en el capítulo uno de la carta a los Efesios Pablo inserto un niño dice bendito bendito sea Dios como comienza el himno de Zacarías como comienza el himno judío baruj adonai el ojen bendito sea nuestro Dios dice bendito sea Dios el padre y acá viene la novedad cristiana de nuestro señor Jesucristo que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo y nos ha elegido en él antes de la creación del mundo para que fuéramos santos irreprochables en su presencia por el amor él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia que nos dio en su hijo muy querido bendecidos agraciados elegidos desde toda la eternidad en Cristo para ser santos irreprochables este es el plan de Dios para eso venimos al mundo para eso nos elige no nos elige para vegetar para vivir autocompadeciéndonos victimizándonos nos elige para descubrir una misión como Juan el Bautista y cumplirla y a veces con una carga de cruz de sufrimiento pero tenemos una misión y somos amados por Dios desde toda la eternidad había una época que el señor me había mandado a trabajar con jóvenes de un movimiento muy lindo un movimiento latinoamericano que nació en Venezuela palestra y era un movimiento de impacto y hay un tema que se llama el plan de Dios y cuando me pedían que yo lo dé yo tomaba este texto para que descubramos este es el plan de Dios con el cual nosotros tenemos que hacer ir trabajando nuestro proyecto de vida pero este es el plan de fondo que le tiene que dar sentido a nuestra existencia y gratitud mire esta primera parte entonces desde la eternidad pero viene este segundo momento que es de redención en el Cristo hemos sido redimidos por su sangre y hemos recibido el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia se acuerda cuando le promete el ángel le dice le revela a José dice él nos salvará su pueblo de todos sus pecados este es el gran misterio lo que hay que afrontar bueno dice en él por su sangre dándonos con todas dándonos toda sabiduría y entendimiento esta cuestión de la redención por la sangre de Cristo está maravillosamente explicada en la carta a los hebreos que es el único escrito que habla del sacerdocio de Jesucristo y explica comparando como era el culto en el antiguo testamento el culto de expiación del Yom Kippur una fiesta que hasta el día de hoy se celebra en Israel lógicamente sino sacrificios de la antigüedad porque no tienen templo y culto pero ustedes van al Levítico creo que por el capítulo 21 por ahí está explicado el Yom Kippur a partir de esa liturgia veterotestamental el autor de la carta a los hebreos va a explicar cómo la sangre de Cristo es la única apta para lavar purificar nuestra conciencia dice la sangre de los chivos de ahí viene también chivo expiatorio bueno me quiero detener porque es apasionante pero dice esa sangre no puede limpiarnos era un rito externo había dos dos chivos uno se se sacrificaba allí en el templo y el otro lo mandaban al desierto era como si le cargaran todos los pecados y lo mandaban con un sacerdote y lo dejaban en el desierto en el terreno del diablo que se lo lleve ese pobre chivo ese era el chivo expiatorio purgaba por todos bueno mire lo que dice acá por su sangre hemos recibido perdón de los pecados según la riqueza de su gracia que Dios derramó sobre nosotros dándonos toda sabiduría y entendimiento él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al designio misericordioso que estableció de antemano en Cristo Dios no improvisa tiene un plan eterno para que se cumpliera en la plenitud de los tiempos reunir todas las cosas las del cielo y las de la tierra bajo un solo jefe que es Cristo en él hemos sido constituidos herederos y destinados de antemano según el previo designio del que realiza todas las cosas conforme a su voluntad aquí hemos sido destinados de antemano a ser aquellos que han puesto su esperanza en Cristo para alabanza de su gloria dice el himno en él ustedes los que escucharon la palabra de la verdad la buena noticia de la salvación y creyeron en ella también han sido marcados con un sello por el espíritu santo prometido ese espíritu es anticipo de nuestra herencia y prepara la redención del pueblo que Dios adquirió para sí para alabanza de su gloria maravilloso el himno ¿verdad? bueno este himno como en la carta a los filipenses capítulo 2 creo que del 4 al 9 en los colosenses capítulo 1 estos signos que los rezamos en la liturgia y que están en las cartas de Pablo dicen los estudiosos que son prepaulinos no los escribió Pablo la comunidad cristiana mediante himnos fue formulando el misterio de Cristo a ver salvando las distancias ustedes han visto el valor de la canción ¿sí? a los latinos les gusta Chayam ¿verdad? ¿sí? sí ya les veo la cara de acá de romántico bueno tantos compositores maravillosos ¿verdad? ustedes han visto que en una canción dicen lo que uno no alcance a expresar tienen esa genialidad de la poesía los primeros cristianos formularon formularon este misterio que creían de el redentor el salvador a partir del misterio de la resurrección lo plasmaron en himnos que se nota al estudiarlo en la lengua original la rima que tiene y son de un contenido profundo maravilloso acá en mi tierra nosotros hoy tenemos una fiesta grande porque es la inmaculada concepción del valle una imagen que generamos hace 400 años y que nosotros pensamos que es una réplica en imagen que llegó acá de Guadalupe esa es nuestra teoría porque la imagen fue encontrada en una gruta le daban culto los pueblos originales como llegó ahí de imagen seguramente en las guerras con los españoles pero le daban culto la imagen o sea les decía mucho a los pueblos originales y a los españoles también un fenómeno parecido al guadalupano verdad el encuentro de dos razas que la virgen logra una raza nueva bueno tenemos esta historia la ha contado un poeta en el siglo XX que se llama Juan Oscar Ponferrada la ha relatado en versos siguiendo a González de Berceo dicen que es una de las obras más lindas a nivel latinoamericano sobre la virgen uno lee toda la historia con un equipo yo he coordinado un equipo hemos reescrito una historia de nuestra madre del valle pero uno sabe que es poco a la par de Ponferrada que en unos pocos versos maravillosos va describiendo este misterio pues estos signos pre paulinos expresaban este misterio el de colosense el de filipense el de efesio se lo tiro para Manuel como un tema muy apasionante para estudiar la cristología de los orígenes los himnos paulinos pero usando realidad pre paulinos bueno con este himno el papa Juan Pablo II en la carta a Redentor Ismater explica la cuestión de el dogma de hoy de la inmaculada la llena de gracia si Dios a todos nos ha elegido de antemano para colmarnos de gracia en Cristo para ser santos irreprochables todos salvados en Cristo limpiados por la sangre de Cristo mire cuando el ángel llega le dice esta criatura especial que Dios ya la ha preservado le dice el ángel que él sabe que viene de Dios que jaritome esa palabra va a incorporar como decimos que jaritome llena llena de gracia entonces le dice llena de gracia el Señor está contigo la llena de alegría y en ella vienen todos los ecos del antiguo testamento bueno ella dice al oír estas palabras quedó desconcertada desconcertada y se preguntaba que podía significar ese saludo claro se siente superada como le va a pasar Isabel dice quien soy yo para que la madre de mi Señor como voy a recibir este título dice nuestra madre pero el ángel le dijo acá viene el anuncio se acuerda que en Mateo el anuncio es a José Yolanda ¿cómo se llama ese perro bíblico? se llama Fife ¿cómo? Fife Fife yo le digo aquí yo pensaba que se llamaba Fares como uno que aparece ahí en la genealogía de Mateo le podemos cambiar bueno no me llama la atención como atiende la clase si son dos y siempre están en las clases muy bien muy bien entonces dice el texto el ángel le dijo no temas María siempre este lenguaje no me fogo no temas frente al misterio porque Dios Dios te ha favorecido usa del mismo verbo harito no te ha favorecido mire concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús explicábamos cuando ayer cuando hablábamos del anuncio a José cómo es cómo era el misterio de la vida en Israel en la Palestina del siglo I primero es concebir dar es dar a luz porque se puede concebir y puede ser que no llega al fin ¿verdad? es concebir dar a luz y poner el nombre ese es el proceso hay que concebir hay que cuidar viene al mundo y y se le pone un nombre mire acá en mi parroquia es la Sagrada Familia y la hemos celebrado en octubre porque en diciembre ya la gente acá está saliendo de vacaciones ¿no? y un día pusieron los parroquianos dedicado a las embarazadas y vinieron como ocho embarazadas ¿por qué cuento esto? porque vino una chica joven bueno yo bendije los vientres maternos y a los días viene un matrimonio que vienen siempre son amigos los padres de esta chica que dicen vino mi hija no la pudimos acompañar bueno qué lindo bueno la hija me muestra la foto del whatsapp y al tiempo dice ya nació esa bebé que fue bendecida en el seno materno bueno yo tráiganla que la quiero conocer miren como es un proceso que hay que respetar maravillosamente hay que acompañar la embarazada que el embarazo sea tranquilo que el bebé tenga paz que sea cuidado hay que cuidarse del alcohol y de tantas cosas ¿verdad? para que el bebé venga sano y después cuando viene al mundo cambia tantas cosas ¿verdad? y en el pueblo de Israel venía un tercer momento darle el nombre porque era incorporarlo recibirlo darle una identidad eso le dice eso le ha dicho el ángel en sueños a José acá a la Virgen concebirás darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús fíjense que ni la Virgen ni José eligen el nombre que la identidad le da Dios en este caso él será grande y será llamado hijo del Altísimo el Señor Dios esto que decíamos es de la familia de David cumple la profecía de Natán reina sobre la casa de Jacob es decir sobre todo Israel y su reino dice no tendrá fin acá viene una cuestión fantástica como le voy a explicar dice María dijo ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relación si yo no conozco se acuerdan que está en la primera etapa en el Kidushin no está embarazada pregunta la pregunta es un eco porque Lucas está narrando con el trasfondo de la alianza del capítulo 19 porque no narra así de cualquier manera está contando como así como la primera alianza entonces ella dice hace una pregunta la pregunta va a posibilitar que el ángel explique dice respondiendo el ángel le dijo el Espíritu Santo dice respondiendo le dijo el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por eso el niño será santo y será llamado hijo de Dios lo voy a leer en griego porque quiero ver el ver 1.35 dice cae apocrisei joan gui lo sei penauti neum man hagio epeleus etai epites dynamis ipsistoi dice episkiasen su esta este verbo como le dice te cubrirá episkiasen es el verbo que se utiliza en el éxodo 40 versículo 35 en el libro de los números capítulo 9 versículos 15 al 22 para mostrar como la nube cubre la carpa del encuentro se acuerda se acuerda que en el antiguo testamento en el éxodo inclusive en el libro hay varios capítulos que describen la construcción del arca no perdón de la carpa del encuentro y del arca de la alianza que va a aportar vamos al éxodo que va a llevar después de la alianza en el capítulo 26 cuenta varios capítulos como va a ser esta morada de dios esta carpa no como para que a partir del capítulo 25 la construcción de la carpa que llevaba la carpa y fíjense en el 40 35 todos estos capítulos cuenta porque es importantísima la carpa que decimos nosotros la carpa del encuentro que era la presencia tangible de dios dice en el versículo 34 la nube cubrió la carpa del encuentro y la gloria del señor llenó la morada pero moisés no podría no podía entrar en la carpa del encuentro porque la nube estaba sobre ella y la gloria del señor llenaba la morada entonces que es la nube en el imagínense en el desierto en un desierto pelado de no es el desierto que habla la biblia no es el sahara desierto de arena es un desierto de tierra dura de tierra dura que en donde el pueblo transita transita toda la península de Sinaí imagínense no hay un árbol lo que significaba una nube como sombra como frescura bueno la nube simboliza esta presencia de Dios baja una nube la carpa llena la carpa vamos al libro de números capítulo 9 dice versículo 15 en adelante dice el día en que se erigió la morada perdón voy a mostrar un detalle miren en el libro del Levítico cuando comienza dice el Señor el libro del Génesis comienza Bereshit Bala Elohim este es el principio el segundo se llama Shemot estos son los nombres mire como comienza el tercero porque en hebreo se llama así el tercero se llama en hebreo nosotros le llamamos Levítico se llama Vayikra dice y llamó Vayikra llamó el Señor y llamó el Señor a Moisés y le habló desde la carpa del encuentro en estos términos ya en el libro del Levítico donde habla Dios ya desde la carpa libro de números el cuarto vamos al comienzo dice en el segundo año después de la salida de Egipto el primer día del segundo mes el Señor dijo a Moisés en el desierto de Sinaí en la carpa del encuentro donde habla Dios en la carpa del encuentro no estaba en el libro de los números bueno miren en el capítulo 9 versículo 15 de Números dice el día en que se erigió la morada la carpa del testimonio la nube la cubrió y desde el anochecer hasta la mañana estuvo sobre ella con aspecto de fuego o sea la nube a la noche era luminosa así sucedía siempre la nube cubría la morada y de noche tenía la apariencia de fuego siempre que la nube se alzaba por encima de la morada los israelitas levantaban el campamento y en el lugar donde se detenía la nube allí acampaban a una señal del señor levantaban el campamento a otra señal del señor acampaban y permanecían acampados mientras la nube se quedaba detenida sobre la morada cuando la nube se detenía sobre la morada varios días los israelitas acataban la orden del señor y no levantaban el campamento cuando la nube estaba sobre la morada unos pocos días permanecían acampados de acuerdo con la señal del señor y a una nueva señal del señor levantaban el campamento cuando la nube solo se detenía desde el atardecer hasta la mañana levantaban el campamento por la mañana tan pronto como se alzaba la nube de día de día o de noche siempre que se alzaba la nube levantaba el campamento siempre que la nube estaba sobre la morada ya fueran dos días un mes o un año los israelitas permanecían acampados y no levantaban el campamento pero a una señal del señor partía así acataban la orden del señor conforme a las instrucciones que él les había dado entonces que que funciona la nube presencia de dios no en la presencia de dios que marca este rumbo verdad también el mismo verbo episkiatzen se va a usar para expresar los querubines que con sus alas cubrían el arca de la alianza y en el salmo 91 para describir la acción protectora de dios entonces le dice el como va a ser el espíritu la cubrirá con su sombra está evocando el espíritu la nube la presencia de dios que llenaba la carpa que va a significar que maría es la la carpa la nueva carpa del del encuentro el lugar del encuentro iba a ser el arca de la nueva alianza de acuerdo porque que había dentro de la carpa dentro de la carpa estaba el arca y en el arca estaban las tablas de la ley entre otras cosas y a la par ponían el licensario también había un llevaban la vara de arón después llevaban también el maná restos de maná es cuenta la biblia entonces le dice te cubrirá con su sombra en la nos hace acordar a la carpa la tienda del encuentro carpa se dice en griego es que y de esa manera el libro del eclesiástico del cual también hemos hablado se acuerdan el libro del eclesiástico va a hablar vamos al libro del eclesiástico capítulo 24 está hablando de la sabiduría ya lo he encontrado capítulo 24 está hablando de la sabiduría la describe en el versículo 4 dice mire es la primera criatura la más bella también el libro de los proverbios va a hablar de la sabiduría creo que capítulo 8 y el capítulo 9 del libro de la sabiduría como la primera criatura de Dios como esta criatura inteligente mediante la cual Dios hizo todo Dios hizo todo sabia y bellamente dice este elogio a la sabiduría en el capítulo 24 del eclesiástico la sabiduría es elogio de sí misma se gloría en medio de su pueblo abre la boca en la asamblea y se gloría de su poder yo salí de la boca del altísimo y cubrí la tierra como una neblina mire como que es la nube verdad levanté mi carpa en las alturas y mi trono estaba en una columna de nube la carpa es algo móvil miren el versículo 8 entonces el creador de todas las cosas me dio una orden el que me creó me hizo instalar mi carpa él me dijo levanta tu carpa en Jacob y fija tu herencia en Israel como se imagina este judío piadoso Jesús vencirá que Dios tiene esta sabiduría esta criatura hermosa mediante la cual recrea y hace todas las cosas y dice da un paseo por el universo dice me voy a quedar ¿dónde? en el pueblo de Israel por eso ellos van a concebir que la ley es fruto de la sabiduría por lo tanto es buena y hay que seguir dice en el versículo 10 ante él ejercí el ministerio de la morada santa así me estableció en Sion en Jerusalén entonces ¿cómo le está explicando el ángel? te cubrirá con su sombra ahora la virgen es la carpa del encuentro y miren cómo lo va a explicar Juan en el prólogo capítulo 1 versículo 14 de Juan dice lo voy a leer acá en griego para que se note Juan 1 14 el prólogo es maravilloso podría ser el prólogo a toda la Biblia ¿no? está se acuerda que lo tocamos un poquito cuando hablamos de Juana que lo menciona allí en el prólogo cuando llega al versículo 14 dice el texto y la palabra se hizo carne miren y miren Kai es que no se dice Kai es que no se en gemín Kai es que no se viene de es que no acampó miren cómo describe el misterio de la encarnación la palabra y cuando Juan habla de la palabra usa los atributos que el antiguo testamento describía la sabiduría por eso para entender el prólogo de Juan hay que estudiar bien estos signos estos elogios de la sabiduría que están en el libro de los proverbios que están en el libro del eclesiástico que están en el libro de la sabiduría con estas categorías semíticas y también helénicas va a plantear este himno a la preexistencia de Jesucristo y llega a esta cumbre en el capítulo 1 versículo 14 en tres palabras logos sarx e guento la palabra se hace carne es la unión de dos mundos que en la antigüedad eran como eran como irreconciliables el mundo de la materia de la carne de la fragilidad y el mundo del espíritu la palabra se dice logos logos palabra inteligencia sabiduría bueno esta palabra sapiencial dice Juan se hizo carne habla de la encarnación de Cristo mire como sigue y puso y dice y acampó puso su tienda en medio de nosotros todo el trasfondo del antiguo testamento por eso Lucas del mismo modo que Juan inspirado en el capítulo 40 del éxodo y en esta descripción también que hace número cuando narra como la nube el espíritu santo es que hace se posa sobre María llenándola de la presencia de Dios ¿no? ¿cómo sigue el texto? volvemos dice al 36 el poder del altísimo se cubrirá con su sombra ¿cuál es la consecuencia? el niño será santo y será llamado hijo de Dios y le da una señal el ángel parece una una comadre de de chismoso ¿verdad? pero en realidad no le da una señal porque le está hablando del obrar de Dios también tu pariente Isabel el que ha anunciado ¿verdad? dice concibió un hijo a pesar de su vejez y la que era considerada estere ya se encuentra en su sexto mes como comenzó el texto en el sexto mes del embarazo del embarazo de Isabel miren esta frase contundente ¿por qué? dice porque no hay nada imposible para Dios nada es imposible para Dios por eso nosotros creemos en la maternidad virginal de María como lo creyó José porque creemos en Dios que puede hacerlo ¿no? este va a ser razonamiento que va a usar Duns Escoto en la edad media para entender la concepción virginal de la de la sí perdón la concepción sin pecado original de la Virgen ¿no? este poder de Dios pudo quiso y lo hizo nada es imposible para él es Dios eso le dice el ángel entonces María dijo yo soy la servidora del Señor que se cumple en mí lo que has dicho el texto va a usar la palabra genoito 38 vuelvo acá uno 38 dice y dudó el que genoito moica catato remasu genoito hágase esto se ha traducido en latín por fiat por eso se habla siempre los teólogos ¿verdad? en la iglesia el fiat de de María no estamos hablando del auto italiano ¿verdad? fiat hágase dice hágase entonces dijo la virgen soy la servidora que se cumpla que se haga en mí lo que has dicho dice hay un texto hermoso no lo tengo este momento a mano de de San Bernardo de San Bernardo en la edad media ¿no? que va a expresar de manera poética este sí crucial de la virgen ¿no? dice toda la creación dice madre toda la creación aguarda todos esperamos que diga sí para que entre el salvador si no no va a entrar y lo describe con la característica también del cantar de los cantares así crea un clima dramático de toda la creación y el mundo expectante de este sí entonces ella dice sí hágase conforme a tu palabra y termina el texto el ángel se alejó esta expresión de 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 la virgen ¿no? tiene que ver está en el marco también de la alianza capítulo 19 el pueblo le dice una vez que a través de Moisés Dios le propone el pacto el pueblo le dice le dice estamos decididos a poner en práctica todo lo que ha dicho el Señor en el libro de José capítulo 24 cuando ya han pasado ya han salido de Egipto ya han pactado el Sinaí ya han cruzado el río Jordán la primera parte los dos primeros capítulos cuenta la conquista después se distribuyen las tierras entonces ahí ¿qué hacen? cuando se distribuye la tierra al final viene una renovación de la alianza y José dice yo y mi familia vamos a pactar de nuevo con el Señor no sé ustedes nosotros si dice mire que Dios es exigente le pone una serie de de trabas ahí y el pueblo responde nosotros serviremos al Señor nuestro Dios y escucharemos su voz en el libro de Neemías al regreso del exilio ese periodo tan crucial cuando están reconstituyéndose como nación como pueblo reconstituyendo el culto hacen de nuevo una renovación y en el libro de los macabeos también en esa etapa difícil sobre todo después de Antíoco Epífanes el pueblo responde con un sí esto trae este trasfondo trae Lucas del sí de la vida dice el ángel se fue como aparece allí que Moisés baja a comunicar al pueblo María ya ha dado la respuesta bueno antes de ir ahí al dogma una palabra como sigue como sigue el texto nosotros lo mire porque es todo una una gran escena no está el ángel la virgen que recibe el anuncio la visitación y el magnífico no mire como sigue en aquellos días María partió y fue sin demora o sea el ángel le acaba de dar una noticia del embarazo de Isabel en la montaña de Judea esto es interesante porque pronto esta esta reacción pronta que también aparece en 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 Pablo en la carta a los gálatas creo el capítulo 1 o 2 cuando dice Pablo bueno yo visité Cefa Pedro Juan dice ellos nos confirmaron que nosotros nos dedicaremos los gentiles y ellos irían a los de la circuncisión lo único que nos pidieron es que nos ocupáramos de los pobres y dice así cosa que hice prontamente esto es una llamada de la atención tiene una homilía el Papa Benedicto hermosa sobre esta prontitud nosotros a veces no sé como dicen en otro lugar pero si somos vuelteros damos vuelta y ya mañana y ya vamos a ver que hacemos la parroquia que hacemos las comunidades esta prontitud en el servicio dice el texto fue sin demora un pueblo de la montaña de Judá esto lo hemos meditado en el segundo día cuando nos ocupamos de la figura de Isabel entro en la casa de Zacarías y saludo a Isabel miren como de hábil Lucas ya une las dos escenas un anuncio otro anuncio se encuentra pero miren quién se encuentra no es José con Zacarías son las mujeres con sus bebé dice apenas oyó el saludo de María el niño saltó de alegría en su seno Isabel llena del Espíritu Santo el Espíritu actúa en Zacarías en Isabel la Virgen en todos exclamó tú eres bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu bien la Virgen todavía no le ha dicho nada según Lucas pero está llena del Espíritu y entiende este lenguaje intuye como intuye y si quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitar apenas oí tu saludo el niño saltó de alegría en mi seno el niño el lenguaje de los niños de los bebés es el que anuncia a las madres esta buena noticia y le dice feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor de estas dos escenas nosotros en el mundo cristiano católico se hizo esa oración tan linda de el Ave María ¿verdad? Jaire quejarito Mene Joquillos Metasú Dios te salve María el Señor está contigo de la frase de Isabel bendita tú entre las mujeres bendito el fruto de tu bien después el dogma el hermoso dogma del concilio de Éfeso del 431 Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora y en la hora de nuestra muerte ¿verdad? una oración maravillosa bíblica como lo es el ángelus también que nos permite revivir el ángelus también toma de Juan por eso decimos y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros las oraciones Mariana llena de de este trasfondo bíblico como sigue acá la virgen que no le expresó el misterio no le devolvió la gentileza a a los elogios de Isabel se refiere a Dios Lucas inserta este himno con un gran trasfondo del antiguo testamento del cántico de Ana un himno seguramente eh pre evangélico porque era antiquísimo tiene muchos resabios de de judaísmo de antiguo testamento que nosotros hemos llamado magnífica que se reza todas las tardes en la liturgia de las horas en la a la hora de víspera y dice estas palabras de la vida mi alma canta la grandeza del señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi salvador porque miró con bondad la pequeñez de su servidor en adelante todas las generaciones me llamarán feliz la verdadera humildad como decía Santa Teresa es la verdad refiere a Dios la que la ha colmado de gracia que ha mirado dice la pequeñez y todas las generaciones que de hecho así lo hacemos me llamarán feliz o bienaventurada porque el todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas su nombre es santo y acá apela a esta gran revelación que es este atributo que define a Dios su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que le temen en el año de la misericordia se acuerdan hace unos años que decretó el Papa Francisco se acuerdan el año de la misericordia bueno allí se publicó un libro o creo que se publicó antes o se hizo conocido en esa época un precioso libro del cardenal Walter Kastel un cardenal alemán un gran teólogo y él hace un estudio y dice que no siempre en la filosofía y en la teología inclusive se ha destacado este atributo de Dios la misericordia ¿no? se ha hecho digamos se ha desarrollado más bien hemos seguido muchas veces dice el Dios de los filósofos ¿no? un Dios inmóvil acá la Virgen canta este Dios bíblico de la misericordia dice se extiende de generación en generación sobre aquellos que le temen recuerden ustedes que en la Biblia el temor no es el miedo el santo Tomás lo va a definir muy bien dice el miedo servir de aquel que hace las cosas por miedo al castigo del santo temor que es un respeto reverencial y el antiguo testamento va a decir el principio de la sabiduría es el temor de Dios no el miedo eso dice todavía es una espiritualidad imperfecta miedo al castigo no miedo a ofenderlo por ese respeto reverencial a Dios ¿no? que es grande que es maravilloso que es bueno dice sobre aquellos que le temen desplegó la fuerza de su brazo miren esta parte le dispersó a los soberbios de corazón derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes Dios Dios de la misericordia Dios de los pobres Dios de los marginados Dios que como buen padre se ocupa de los hijos más necesitados frágiles vulnerables dice colmó de bienes a los hambrientos despidió a los ricos con las manos vacías cuando Lucas desarrolle la bienaventuranza va a tener solo cuatro y cuatro también que le llamamos ayes porque dice hay de ustedes los que están llenos hay de ustedes los ricos como sigue Lili socorrió a Israel su servidor acordándose de su misericordia como el salmo ¿se acuerdan? porque es eterna su misericordia porque es eterna su misericordia se repite como un estribillo como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre por eso el catecismo de la iglesia católica traza cuando habla de la fe en la primera parte un arco entre Abraham padre de la fe y la virgen representante más notable de en este arco de fe y ahí es el terreno apto preparado para la llegada del salvador de la humanidad termina el texto dice permaneció con Isabel unos tres meses luego regresó a su casa sigue Lucas nacimiento y circuncisión de Juan el Bautista y el cántico de Zacarías que ya hemos meditado en el segundo día y en el capítulo 2 viene el nacimiento de Jesús y la presentación circuncisión y presentación el nacimiento y esta visita esta narración de Lucas esa ya se la dejo para ustedes que es el gran misterio de la Navidad bueno una palabra sobre la la fiesta de hoy la solemnidad de hoy y luego las preguntas ¿sí? bueno en el el 8 de diciembre de 1854 el Papa Pío IX mediante la constitución Inefabilis Deus decretó el dogma de la Inmaculada Concepción ustedes saben que hay cuatro dogmas la virginidad la maternidad la Inmaculada Concepción y la Asunción ¿no? bueno fíjense que afirma el este decreto en la parte central de Magistens dice declaramos afirmamos y definimos que ha sido revelado por Dios y de consiguiente que debe ser creída firme constantemente por todos los fieles la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos de Jesucristo salvador del género humano ¿cuál era el gran problema? el pueblo sencillo y fiel creía con todo su corazón que la Virgen no tenía pecado ningún pecado ni el pecado original para los teólogos se planteaba un problema real no menor porque en la carta a los romanos dice que todos dice Pablo todos hemos pecado por lo tanto todos todos antes decíamos acá en Argentina espero que ya no digamos después todas y todes ¿no? eh bueno todos hemos pecado estamos privados de la gloria de Dios entonces todos necesitamos ser redimidos todos decían entre ellos santo Tomás de Aquino la Virgen entra en ese todo por lo tanto vino al mundo con esa mancha original pero se plantean y había un teólogo dunce escoto siguiendo a uno que se llama Eadmero que dice plantean dice no solamente es grande y maravilloso redimir a salvar a alguien sino también prevenir es mucho más grande prevenir miren que sabio esto por ejemplo en el tema de las adicciones dicen que uno de los secretos es trabajar más en la prevención ¿no? bueno esto decía aplicado al pecado entonces dice siguiendo un razonamiento eh en los resumir en tres palabras latinas pudo quiso y lo hizo Dios es poderoso pudo prevenir quiso y lo hizo es como Dios viendo los méritos de la pasión de su hijo pasión, muerte y resurrección ese don le adelantó a la madre entonces antes de venir al mundo la tenía que preparar tenía que preparar una morada digna para su hijo entonces la preservó de toda mancha ella es inmune al pecado y por eso hoy nosotros celebramos ese don que ya lo celebraba el pueblo sencillo que es íntegra totalmente esta nueva carpa del encuentro el arca de la nueva alianza como es tal y dice hay un gran teólogo cándido pozo un gran mariólogo dice la inmaculada concepción no es mirar solamente la carencia de pecado que no tiene pecado sino hay que mirar en clave positiva que está tan llena de gracia porque es la quejaritomene que no entró el pecado de manera alguna y quien le dio ese don el don se lo dio el señor recuerde que los textos son cristológicos por eso la teología de la iglesia la gracia más importante que va a remarcar en la virgen que es madre del hijo de dios y por esa razón tiene estos otros privilegios ser preservada del pecado y luego ser preservada de la corrupción del sepulcro por eso hablamos de la inmaculada concepción y de la asunción gloriosa al cielo entonces hoy es un día hermoso hoy hemos meditado estos textos de una sencilla muchacha creyente maravillosa que dios la visita a través del ángel en su propia casa y que desde su fe profunda y sencilla da un sí de cual hemos dependido y dependemos todos por eso le damos un culto especial y también entendemos a aquellos que quizá no le dan culto y que le dan culto al señor porque también en ella todo está referido al hijo recuerden en Juan ahí aparece dos veces capítulo 2 capítulo 19 en el 2 ella dice hagan lo que Jesús les diga y en el en el 19 al pie de la cruz la entrega a a Juan y y nos entre y y en Juan somos confiados a la vida ¿sí? así que bueno hoy le hemos dado culto de manera especial por por permitir que entre el salvador a quien vamos a celebrar de la Navidad por eso el evangelio de Lucas dice que cuando fueron los pastores encontraron al niño a su madre y a José en un pesebre que podamos contemplar a partir de lo que hemos leído y hemos estudiado y hacer ahora un misterio de contemplación sepan que el misterio siempre es más grande que la explicación nos valemos del texto para abordar pero siempre el misterio nos excede por lo tanto si tienen otras vías a través del arte del pesebre de la contemplación de poder vivir este misterio eso es lo que cuenta con el curso y con esta gran iniciativa de Iblica hemos intentado ir preparándonos de manera racional profunda para vivir un misterio ya San Francisco nos enseñó también cómo vivirlo de manera humilde recreando este nacimiento nosotros por cuestiones exegéticas hemos desglosado un texto hemos desglosado otro ahora ustedes en su piedad en su fe unan todo esto y celebremos el misterio de la Navidad bueno gracias por la atención y ahora vamos a las preguntas muchas gracias padre bueno pues vamos a a ver quien tiene preguntas recuerden de ser concisos en sus preguntas este y bueno pues levanten su mano o abran su micrófono por favor para comenzar bueno mientras se animan a hacer alguna pregunta no sé lo mismo es más como un comentario o algo personal sé que es un dogma y como tal y como creyente pues está dentro de mi familia de mis creencias sin embargo personalmente he aprendido a admirar a María por la mujer que fue por sus decisiones por sus acciones por su valentía por ser la madre de Jesús y hoy día para mí es muy difícil con mis hijos convencerlos de aceptar un dogma cuando bueno hoy tienen a la mano tantos recursos y quizás no aceptan tan fácil algo que no que no es tan sencillo de admitir y aunque sean también creyentes entonces para mí ha sido más fácil enseñarles a admirar a María por la mujer que fue por su valentía por sus acciones y por la guía con Jesús y por ser esa tienda donde Dios decidió posarse bueno es solo un comentario Paul Núñez tiene por ahí la mano levantada muchas gracias se escucha aló sí 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 profesor primeramente antes que nada agradecerle este tremendo trabajo que han realizado agradecer su conocimiento me ha permitido acercarme a los textos del nacimiento de una manera espectacular me encantó como usted pudo aterrizar estos textos que muchas veces uno los ve desde la mirada romántica desde la mirada más tierna pero me permitió ver con la conexión que existe con las cartas de Pablo fue realmente grato le agradezco por darse el tiempo de poder enseñarnos ¿ya? y la pregunta padre va sí sí de Chile padre de Chile la pregunta es la siguiente me dejó impactado con nunca había visto la conexión de María como tienda ¿no es cierto? esta asociación que hace usted con el texto de Éxodo como María como la nueva tienda donde el Mesías ingresa al mundo donde Dios se manifiesta pero no puedo dejar de encontrar una similitud con el Evangelio de Juan en el primer capítulo padre no sé si existirá ahí un contraste lo ignoro pero inmediatamente mi mente fue al primer capítulo de Juan donde hace un cambio y ya no nombra a María sino que habla de Jesús como tienda y vuelve a utilizar la palabra griega no la recuerdo bien pero ahora en vez de utilizarla con María la utiliza con Jesús cuando dice lleno de gracia y verdad hemos visto su gloria como unigénito del Padre lleno de gracia y verdad ¿no es cierto? no puedo evitar asociar eso no sé si usted ha realizado o hay antecedentes investigaciones de estos pequeños detalles que logro ver en el cambio que hace Juan con estas dos ya sea con la carpa que ahora se atribuye a Jesús solamente y no a María y el lleno de gracia que se le vuelva a atribuir a Jesús en Juan gracias Padre a ti Paul los textos los evangelios son cristocéntricos eso nos tiene que quedar muy claro los cuatro evangelistas proclaman la buena noticia de Jesucristo y él es el centro todo se refiere a él y en referencia a él fíjense como Lucas habla de Juan el Bautista porque va a ser el precursor y le habla a la muchacha de Nazaret porque es el lugar que Dios ha elegido para que venga el Salvador pero el centro es Jesucristo en el caso de Juan comienza directamente con la preexistencia y usan siempre la misma categoría lo decía en el caso de Lucas desciframos eso porque usa Episkiatzen que es cubrir con las obras y que cubría la nube la carpa del encuentro en el caso de yo ahí asocié con el tema de tienda que eso no dice expresamente Lucas pero en Juan sí usa el verbo que no puso su tienda y está refiriendo la sabiduría la sabiduría eterna el logos es Jesús así como la sabiduría vino vino a residir en Israel dice el antiguo testamento el nuevo dice viene y entra en la humanidad a través de la de la virgen que también se le va a llamar arca de la nueva alianza por eso Lucas ellos cuando cuentan ellos tienen todo este trasfondo vetro testamentario por eso cuando cuenta el encuentro de maría con con santa isabel Lucas en realidad está recordando el recorrido que hizo el arca de la alianza en la época de david hasta llevarla a jerusalén ahora es la virgen el arca de la nueva alianza que no lleva solo las tablas sino que lleva eh al mismo hijo de dios al autor de la gracia esto que dice que tú citas que por por el por Moisés no vino la ley por Jesucristo la gracia y la verdad claro todo esto está lleno de de reminiscencias bíblicas por eso es fundamental leer el antiguo testamento para leer para entender el nuevo y expresamente los dos evangelios de la infancia los moldes son del antiguo testamento que nos ilumina sobre este misterio eran las categorías que tenían los evangelistas para contarnos un misterio tan grande gracias padre Irma no te escuchamos abre tu micrófono ahí ahora sí ahora sí hola buenas noches bueno yo me voy a incluir en esto que dice felices los que creen sin haber visto yo soy catequista preparo niños de comunión y tengo mi casa en el campo en Villa Soto y también tengo mi otra casa gracias a Dios aquí en la falda donde hoy hemos celebrado nuestra patrona la inmaculada concepción si bien si bien la tecnología me ha superado y lo reconozco porque pido ayuda a los nietos se hace una tarea bastante difícil como lo mencionaste tratar de llevar a la familia por el camino de la fe inculcarle siempre que María es la madre es como una frase cortita pero hoy se ha hecho extensa y hemos podido introducirnos en estas maravillosas explicaciones del Padre Oscar quiero agradecer preguntas podría tener un montón pero en realidad quiero agradecer porque estos cinco días han sido maravillosos para enriquecer el camino de la fe bueno gracias muchísimas gracias a todos un comentario gracias a ti me has regalado un libro un amigo biblista que se titula La paciencia es de un de un teólogo Alan Crader es un teólogo adventista que un gran conocedor de los orígenes cristianos y él analiza el desarrollo del cristianismo en los primeros siglos a partir de la categoría de la paciencia un estudio muy profundo y una de las cosas que cuenta de las muchas porque es un libro como de 400 páginas dice que los primeros cristianos que se plantaron en el imperio romano con el testimonio para ello era importante lo que él le va a llamar el hábitus la vida que hacía por ejemplo como eran eran buenos vecinos respetaban la vida respetaban el matrimonio no embromaban en los negocios no eran violentos entonces al imperio que tenían otras categorías eso lo fue impactando bueno miren con ese trasfondo y con los evangelios de la infancia son una escuela para aprender nosotros otro modo de evangelizar la virgen no le dice nada a Isabel y ella siente la presencia de Dios Zacarías se queda mudo José ni habla se le revela el sueño interiormente la virgen pregunta lo mínimo indispensable cada vez que habla no habla Zacarías se transforma en un himno de alabanza quizás nos tendremos que cuestionar nuestros modos yo me incluyo nosotros somos de hablar mucho somos de imponer somos bueno volvemos de misa y le reprendemos a los hijos y por qué nos han ido tal cosa quizás si viviéramos más de este modo vivir vivir valores vivir en nuestra parroquia fraternidad vivir el amor vivir vivir más después viene la explicación no era primero la explicación primero eran los hábitos y se le explica a quien quiere explicación no hay por qué imponer a quien lo quiere un dogma es un mojón de fe una verdad difícil pero para quien lo quiere aceptar y cree no se puede imponer como en nuestra catequesis a veces entramos de golpe con los diez mandamientos en realidad hay que enseñar el amor de Dios y cómo estos mandamientos ayudan bueno digo pero digo que habría que plantearse no sea angustia porque Dios actúa sino tendremos que cuestionar nuestros modos y los evangelios de la infancia son una escuela maravillosa de recibir la llamada de obrar en lo doméstico y de responder a Dios están llenos están atravesados de alegría de paz de un clima uno debe crear ese clima bueno digo una opinión gracias gracias padre muchas gracias hasta que una pregunta en el chat dice padre Oscar en el evangelio de Lucas sobre el anuncio el texto quiere marcar un hecho histórico un evento real o debemos recoger género literario en un texto antiguo que revela de este que revela de este modo la grandeza de María como madre de Dios no estoy segura si es pregunta si lo está afirmando Sorbona para Harvard o para Cambridge no los evangelios de la infancia son relatos de fe con una gran carga teológica un mensaje teológico un evangelio en miniatura nos anticipan toda la verdad profunda del Señor su identidad su enraizamiento en el pueblo de Israel su cumplimiento del plan de Dios bueno detrás de esto hay verdades históricas pero el texto también usa un género pero un género literario no significa que no sea una verdad que sea un texto teológico no significa que no sea histórico prioritariamente es esto y tiene lo otro en el trasfondo lo que sí sabemos con certeza de la fe es que Jesús es el hijo de Dios y que vino en una madre virgen y Lucas se va a encargar de contarnos esta escena puede la puede haber recreado como habrá sido esa experiencia nosotros nos quedamos ahí con el texto que es maravilloso con la aldea de Nazaret con la juventud de la virgen con su titubeo con su pregunta ingenua con su proyecto de vida eso es lo que quiere volcar el texto de darle una precisión así diríamos cartesiana de la idea clara y distinta yo no me animaría es todo eso es histórico es teológico uso un género literario en el fondo es expresar un misterio gracias alguien más tiene alguna pregunta tenemos todavía diez minutos y creo que Agustín Agustín ¿estás por ahí? ya ok había pisado un botón mal bueno muchas gracias pues yo quiero expresar mi gratitud a todo el equipo al padre que muy muy sinceramente y llanamente muy sencillo nos ha explicado todo este recorrido durante la semana yo por alguna razón no pude estar en algunos días pero pues aquí estoy y voy a ver los las grabaciones que hay en los días que me perdí pero sí muy agradecido con todos ustedes con el padre por su explicación muy acertada muy muy sencilla muy entendible la verdad este dan ganas de seguir teniendo estos encuentros para seguir formándonos para seguir profundizando sobre todo en la fe a través de las sagradas escrituras que es una fuente pues muy grande muy inagotable era para estudiar y qué mejor por medio de personas bien preparadas en este campo entonces pues yo muy feliz y feliz de haberme encontrado con el algo así porque pues uno a veces anda en las redes sociales y pues hay muchas muchas cosas pero a veces no nos detenemos en las en los lugares o en los espacios adecuados y creo que hoy yo di con un espacio un lugar adecuado así es que muy feliz muy contento y gracias por todas sus atenciones y al padre pues por todas sus enseñanzas muchas gracias los tengo presente en mis oraciones gracias 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 Agustín es Ibicla Instituto Bíblico Claretiano de las Américas y ahí puedes encontrar muchísimos cursos qué bueno que nos encontraste y siempre vas a encontrar personas muy profesionales como el padre Oscar así que bienvenido vamos con María Aurora y después Linda bueno primero quiero dar las gracias a todos sobre todo al padre Oscar y me voy con un buen sabor de boca porque yo no soy muy religiosa nunca lo he sido siempre soy muy preguntona investigo y y no me fantaseo en las cosas ¿no? puede ser que sea incrédula en ciertas cosas pero con María sí he tenido un cuidado muy especial sobre todo con mis hijas como tú mencionabas dos de ellas ya son madres dos niñas ya van a catecismo de que yo les empezaba a hablar de María pero como madre como como un ser humano un ser humano terrenal en su tiempo de judía ¿no? en esa época a mis hijas y ahora y a madres ¿no? les explicaba eso y ahora las nietas vienen aquí al catecismo cerquita de aquí de la casa y me las trae y que vieron y quiero hacer una tarea contigo abuela empiezan a a preguntar y sobre todo esa explicación de María y la concepción de 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 Jesús he sido muy cauta en en no enfermar su su mentecita ni hacerles una creencia que no es ¿no? entonces este me voy con un sabor de boca hermoso padre espiritual sobre todo por María pues me siento muy identificada con ella como mujer primeramente primeramente yo la veo así como como mujer como como parte de de mi ser pues entonces gracias ya me va a rolar chillón gracias a ti un libro acá en Argentina hay una gran marióloga Clara Temporelli estudió en Costa Rica también estudió en España y tiene un libro muy lindo de los dogmas marianos y los pobres de Latinoamérica explica bien los dogmas Clara y luego la aplicación con las problemáticas nuevas también ha trabajado con la cuestión de género así que cuando ella da cursos también en el CELAN cuando encuentren algo de Clara Temporelli Google vale la pena porque van a encontrar también el lenguaje para dialogar con los jóvenes pero yo insisto en esto no imponer nada vivir y la Virgen se abre camino sola claro 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 con su vida pues y ya crecidas mis hijas van entendiendo eso pues ya como madres ya siendo madres lo van entendiendo todo eso ya ya no he tenido necesidad de de porque antes hasta cierto punto era un roce ¿no? así este perdona ya estamos casi del tiempo alguna pregunta bueno ya pues gracias ya no no hubiera una explicación nada más que me voy con muy buen sabor de boca terminemos terminemos con Linda ¿tienes alguna pregunta Linda? solo agradecer ha sido un arcoíris de enseñanza dice San Antonio y María Claret María es mi madre mi amiga mi compañera mi doctora de esta manera yo también miro a María muchas gracias 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 Linda bueno creo que con esto concluimos el curso mis agradecimientos padre Oscar de parte de Ivicla de parte de padre Manuel y de parte de todas las personas que participamos creo que en verdad me uno a las voces de los demás nos dejó una una experiencia muy hermosa una mirada de María también con mucha misericordia con mucha ternura con mucha inocencia muy humana y bueno le agradecemos esperamos que que lo volvamos a poder poder tener muy pronto por acá entre nosotros mil gracias a todos y todas las personas que participaron saben que que sin ustedes pues esto no se haría gracias a ustedes por su apoyo y nos vemos en el próximo gracias a ustedes al contrario de un envío puede ser adelante padre agradezco en modo especial a Manuel que estamos una amistad acá en un encuentro bíblico en Argentina que fue muy lindo felicito esta iniciativa de Ivicla porque es difundir la palabra hacer todo un montaje que nos une virtualmente mire que maravilloso poder estar hablando y preparándonos juntos en todo este en esta gran latinoamérica ¿no? y en el y del norte entonces agradezco y mi sugerencia es que tomen ahora en este tiempo los textos capítulo 1 y 2 de Mateo capítulo 1 y 2 de Lucas lo vuelven a leer tranquilos yendo al antiguo testamento armando el pesebre en la casa haciendo la la novena de navidad viviendo los domingos de adviento que realmente esperemos el salvador con la humildad de que esperaron estos personajes que hemos intentado abordar si les parece da una bendición y que en este tiempo el señor nos cuide a todos y nos mantengamos en este amor a la palabra para profundizar el misterio de Dios la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes la familia y los acompañe siempre podemos quedar en paz amén